¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la aula virtual Unignova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de física grado cuarto año secundaria, tema análisis dimensional número uno. Bien, empezamos con la pregunta número uno. Dice, determina o determine B doble, ¿cierto? Las ecuaciones dimensionales. O las ecuaciones dimensionales o la ecuación dimensional de omega, ¿cierto? O de B doble. Dice que B doble es igual a la fuerza por distancia. Muy bien, vamos a ver. Reemplacemos, ¿no? Vamos a ver aquí en B doble. Ponemos ahí la fuerza, ecuación dimensional de la fuerza. ¿A qué es igual? Va a ser igual a la masa, ¿cierto? Masa, longitud, bien, T a la menos 2. Multiplicado todo esto, ¿por cuánto? Por la distancia que sería longitud, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí operamos masa, longitud por longitud es longitud elevado al cuadrado por T a la menos 2. Muy bien, eso sería la respuesta en la pregunta 1, ¿correcto? Eso sería la respuesta en la pregunta 1. Pasamos a la pregunta 3. Dice, determine la ecuación dimensional de qué? O en este caso de la densidad, ¿cierto? Dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Muy bien, entonces reemplacemos ahí. La densidad será igual, a ver, masa. Masa es M, ¿cierto? Colocamos ahí. Volumen es longitud elevado al cubo, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí masa operando te va a salir longitud a la menos 3. Correcto. Esto sería la respuesta en la pregunta número 3. Facilísimo, ¿cierto? Facilísimo, muy bien. Vamos a la pregunta 5. Dice, determina la ecuación dimensional de qué? De K, ¿bien? Dice que P es igual a 1 medio por K por X elevado al cuadrado. Donde P es igual a energía. Muy bien, la ecuación de la energía. Bien, sabemos que es masa longitud al cuadrado. Sí, masa longitud al cuadrado. Tiempo a la menos 2. ¿Cierto? Muy bien, perfecto. E P es energía, cuya ecuación dimensional sería esto. X es longitud, su ecuación dimensional sería L. Correcto. Muy bien, entonces reemplacemos aquí. E P, ¿cierto? Será igual a 1 medio. Muy bien. La constante K multiplicado por X, ¿cierto? X, vamos a ver aquí, X, X elevado al cuadrado. Ahora sí, reemplacemos aquí. E P, ¿cuánto vale? O ¿cuánto es su ecuación dimensional? Es masa longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Todo esto es igual a 1 medio. La constante K, X al cuadrado. ¿X qué es? Longitud, longitud elevado al cuadrado. ¿Correcto? De aquí despejamos K, ¿sí? Porque nos piden determinar K. K aquí es igual a la masa longitud al cuadrado. O aquí puede desaparecer rápidamente, ¿sí o no? Fíjate. Aquí se elimina longitud al cuadrado y longitud al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí nos va a quedar solamente K. K va a ser igual a la masa T a la menos 2. Y eso sería la respuesta en la pregunta número 5. Muy bien. Pasamos a la pregunta 7. Dice, determine el valor de T. Bien. T es igual a... A ver. Fíjate aquí. Fuerza, masa igual a T dividido entre A. ¿Cierto? F es fuerza. M es masa. A es área. ¿Correcto? Sabemos que la fuerza, su ecuación dimensional de la fuerza, como hemos hallado aquí, es masa longitud. ¿Cierto? Masa longitud T a la menos 2. Tiempo a la menos 2. ¿Correcto? Muy bien. Y la masa, su ecuación dimensional es M. El área es longitud elevado al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, reemplacemos la fuerza, señores. O despejemos T, ¿ve? Si despejamos T, te va a quedar así. T es igual a área por la fuerza y por la masa. ¿Correcto? Muy bien. Justamente nos piden T. Ah, el área, la ecuación dimensional del área, vamos a ver, longitud elevado al cuadrado, fuerza, ¿cuánto es? Masa longitud, tiempo a la menos 2, multiplicado por, a ver, la masa, la masa es M. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Ahora aquí operando T será igual, a ver, masa por masa, masa elevado al cuadrado, multiplicado por longitud, elevado al cubo, por T a la menos 2. Eso sería, entonces, la respuesta en la pregunta número 7. ¿Correcto? Muy bien. Ahí lo cerramos con la nubecita y pasamos a la pregunta número 8. Dice, determine la ecuación dimensional de qué? De X. Muy bien. Aquí P por A es igual a F por V entre X. Donde P es presión, A es área, F es fuerza y V es rapidez. Vamos a ver. Sabemos aquí, a ver, ecuación dimensional de área, ¿cuánto es longitud elevado al cuadrado? ¿Correcto? De la fuerza ya sabemos cuánto es masa longitud, T a la menos 2. ¿Qué más? De rapidez, de la velocidad. Tenemos aquí, de la velocidad, longitud T a la menos 2, ¿cierto? Longitud T a la menos, en este caso es menos 1. Ahí está, su ecuación dimensional de la rapidez. Presión. Tenemos ahí, la presión, ¿cierto? Masa, su ecuación dimensional, masa, longitud, ¿correcto? A la menos 1, por tiempo a la menos 2. Eso sería la presión, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora despejamos X, porque nos piden determinar X. Decimos X es igual a fuerza por la velocidad o rapidez dividido entre ¿cuánto? Presión multiplicado por área, ¿correcto? Ahora reemplazamos aquí sus ecuaciones. A ver, de la fuerza, ¿cuánto es? Es masa, ¿correcto? A ver, vamos a poner aquí masa, longitud, ¿qué más? T a la menos 2, es la fuerza. Multiplicado por rapidez. Rápidez es longitud, T a la menos 1, ¿cierto? Ojo, estamos dividiendo, ¿cierto? Estamos dividiendo. ¿Entre cuánto? Presión. Hemos dicho que la presión es masa, longitud a la menos 1, ¿qué más? Tiempo a la menos 2. Todo esto multiplicado por ¿qué? Por A. A es longitud elevado al cuadrado. ¿Y cómo se observa? Mira, aquí tenemos longitud, longitud, longitud al cuadrado, ¿sí o no? Se elimina con esto, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos, a ver, a ver, tenemos aquí la masa, ¿sí o no? Mira, masa y masa se va, ¿correcto? ¿Qué más se va? A ver, se va aquí T a la menos 2, tiempo a la menos 2, tiempo a la menos 2 se va. Muy bien, entonces aquí vamos a decir, X es igual, a ver, arriba ¿qué me queda? Más se canceló, longitud también, y me queda T a la menos 1, ¿correcto? Muy bien, abajo ¿qué me queda? A ver, más se canceló, se canceló. Me queda abajo, longitud elevado a la menos 1, ¿correcto? Ahora, opeamos esto, esto será igual, a ver, T, ¿cierto? O, perdón, esta longitud pasando arriba, ¿bien? Se convierte positivo el exponente, ¿cierto? Longitud T a la menos 1. Ahí está, eso sería entonces la respuesta en la pregunta número, en la pregunta número 8. Y de esta manera hemos culminado con la resolución de los ejercicios de curso de física.